Uuuuh, Bijin Uuuuh, Ullallin Estaba Hilario Ramírez Quien es presidente del poblado de San Blas Festejando su cumpleaños La banda El Recodo amenizaba en el lugar Treinta mil invitados Y otros más de otros pueblos Ahí llegaron En su fiesta este alcalde Quince millones de pesos Se ha gastado Uuuuh, Bijin Uuuuh, Ullallin Apenas en su campaña Dijo haber robado Pero tantito no más Pero ahí en su cumpleaños Miles de cartones de cerveza Puso enfriar Y la birria se sirvió Y a bailar él se subió Con una chaval El vestido le alzó Se le vio todo el calzón A la chamaca Hilario Bájale el vestido Hilario No seas pervertido No seas pervertido No Hilario En serio no te portes mal Porque eres El alcalde de San Blas Uuuuh, Bijin Pero alguien grabó El video Lo subió a las redes Y empezaron a opinar Mucha gente se ha indignado Pues en vez de calzones Una tanga debió usar Lo que quiso huele vil Es saber de qué color Es el vestido Pero él se confundió Con el color del calzón Pues había bebido Hilario Bájale el vestido Hilario Escucha los gritos Hilario En serio no te portes mal Porque eres El alcalde de San Blas Hilario Hilario Bájale el vestido Hilario No seas traviesillo Hilario 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 Neta no te portes mal Porque eres El alcalde de San Blas Bájale el vestido Hilario Hilario No seas tremendillo Hilario En serio no te portes mal Porque eres Porque eres El alcalde de San Blas Hilario Se le dirán los llones Con él Recodó El calzón, el calzón Pobre morra El calzón, el calzón Pero no dejaba de bailar Se le vio ahí, yo le vi ahí El calzón, el canelón Se le vio por delante y por detrás Y hasta la cola El vestido le levantó A Hilario El alcalde de San Blas ¿Qué tal amigos? Ojalá que les haya gustado el video Suscríbanse a mi canal, denle me gusta y compártelo Pasen las chidos amigo Osiris Flores Hasta el siguiente video, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!